¡Hola a todos! Yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo cocinar un pescado en papillot. Guachín, usted señora o señorita se estarán preguntando qué es esto del papillot o papillot. Perdón, pero los argentinos hablamos así, decimos calle, amarillo y pollo. Es así, me di cuenta que viajando por toda Latinoamérica a los argentinos nos hacen bullying por hablar así, pero bueno, dentro de todos los argentinos hablamos bastante bien. El papillot es una técnica de cocción que se emplea usando papel metálico o papel manteca. Se hace como una especie de paquete con todos los productos que queremos cocinar y digamos que se cocinan en su propio jugo y su propio vapor que se hace internamente porque es como un paquete que se va inflando entonces todo se cocina ahí adentro. Ahora cuando lo vean van a entender más o menos desde que estoy explicando. Esta receta yo la hice con merluza pero ustedes pueden utilizar el pescado que a ustedes más les guste. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 2 tomates, 2 zanahorias, una papa grande o 2 medianas, un atado de albahaca o un par de hojas si tenés, 5 aceitunas, una cebolla grande o 2 medianas, un kilo de merluza o el pescado que vos prefieras y papel aluminio y si no tenés también puede servir el papel de manteca. Para empezar corta la cebolla en juliana. La papa cortala en rodajas finas de aproximadamente 4 milímetros que no sean muy gruesas para que se terminen de cocinar bien en el horno. La zanahoria también cortala en juliana. El tomate cortalos en cuartos y esas mitades volverás a cortar también en cuartos. Para cortar la albahaca coloca una hoja encima de otra, ponerle más o menos 6 o 7 hojas, enrollalo y cortalo como juliana. Para el armado del papillot en un rectángulo de papel aluminio coloca un poco de aceite de oliva, coloca las rodajas de la papa, el pescado que elegiste, después coloca el tomate, la zanahoria, la cebolla, la albahaca cortada en juliana, colocale sal y pimienta, y por último agregale las aceitunas cortadas en juliana, agregale un toque de aceite de oliva por arriba, y tapa con otro rectángulo de aluminio. Cerra bien los cuatro bordes del paquete que se va formando, colocalo en una placa y llévalo al horno a 180 grados por aproximadamente 30 minutos. Una vez que se cocinó, con una tijera corta el paquete y abrilo apenas, para que salga todo el vapor que estaba dentro del paquete. Si te gustó este vídeo hace clic en me gusta, si quieres ver más vídeos suscríbete a este canal que todos los martes y sábados subo nuevos vídeos, si quieres hacerme alguna pregunta por mi facebook o por mi twitter o también por mi instagram. Antes de terminar el vídeo tengo que saludar a Nicole que me lo estuvo pidiendo insistentemente, y bueno acá va tu saludo Nicole, que creo que es de River porque se llama Nicole S.A.R.P. Así que supongo, calculo, estimo que serás de River. Un saludo para vos y un saludo para todos ustedes. Chau. Y otra vez arrancó la puta fábrica. Quiero seguir grabando pero ustedes no sé si se escuchan que está una fábrica acá atrás mío, del orto, que está así todo el día con ese ruido de mierda. Ahora toca esperar nada más. Ahora se está escuchando música detrás, ¿no? Ustedes verán que tengo mucha paciencia para hacer estas cosas porque ya hubiese matado a todos los vecinos por hacer tanto ruido. Imagínense, imagínense estos temprano en la mañana. ¿A la noche? En la noche como cogen los vecinos, por dios, están todo el día... Mete, 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 mete. Es lo que hay, es lo que hay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!